Vamos con los candidatos de los otros candidatos de participación, del Consejo de Participación que necesita que usted lo conozca. Mauricio Gallardo y Carlos Espinoza son los candidatos que aspiran a ocupar una de las siete consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden que su voto se lo realizará durante estas elecciones del 24 de marzo. Conozcamos un poco más. Mauricio Javier Gallardo Guillén, edad 46 años, estudios realizados, economista, experiencia laboral, director ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, director del Ministerio de Defensa Nacional, coordinador de la Unidad de Redacción de Informes de Estado a Organismos Internacionales del Ministerio de Justicia. Carlos Javier Espinoza Cordero, edad 48 años, estudios realizados, ingeniero comercial, magíster en gestión de marketing, doctor en ciencias pedagógicas, magíster en administración de negocios, experiencia laboral, docente de la Universidad Metropolitana, miembro del CAS Universidad Metropolitana, canciller de la Universidad Metropolitana.